Oh, oh, pues te busco buen cuento Oye, niña Te busco, buco, cerco iris bajo el arroyo Voy a cerrarme cariño, sigo en ventura A la noche me caña tu nado, bebé Me va a durar y que tú me quieres Te busco, buco, cerco iris bajo el arroyo Te busco, buco, cerco iris bajo el arroyo Te busco, buco, cerco iris bajo el arroyo Te busco, cerco iris bajo el arroyo